Pabaoyo, provincia de Los Ríos, un hombre fue baleado mientras se disponía a retirar a su hijastra de la escuela. Un sicario ingresó al plantel educativo y le disparó. Una de las balas hirió a un estudiante cuyo pronóstico es reservado. Este video aficionado muestra a Carlos Morejón de 28 años en el piso del aula de clases luego de que le dispararan por varias ocasiones. Una de esas balas hirió a un menor de 7 años en su pierna derecha. Rápidamente fue llevado a un centro de salud. Todo ocurrió mientras los padres esperaban que los niños salieran de clases. A mí no me permitieron cruzar para yo poder ir a retirar a mi hijo y todavía no se daba el percance. Mi instinto de madre tal vez me hacía ver de que no, anda, retira a tu hijo. Algo me decía, retíralo y se los pedí una y otra vez. En los exteriores del plantel ubicado a pocos metros de la morgue general de Babaoyo, decenas de personas se aglomeraron casi incrédulos de lo ocurrido. Poco a poco iban llegando familiares de la víctima mortal, que a decir de la policía tenía antecedentes penales. Nosotros creemos que se trataría de ajuste de cuentas por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscal. No es justo que lo hagan muerto porque tiene su bebé tiernito. El señor anda con su papita en la moto. Hubo quienes aseguraron ver al asesino e inmediatamente todos, con la policía al frente, empezaron a correr tras el sujeto. Esta persecución tomó varios minutos. No, no están identificados, estamos buscando toda la información que nos llegue a buscar los nombres de quienes podrían estar vinculados a este delito. En una clínica privada, el menor fue intervenido quirúrgicamente. En los exteriores, sus allegados aguardaban noticias. Así que les pedimos que por favor nos ayuden a orar por la vía de Axel. Es un pequeño y nadie espera que pase algo así. El cuerpo de Morejón fue trasladado a la morgue para las pericias de ley, mientras la policía continúa actuando en flagrancia. Ya en horas de la noche, el ministro de Educación, Milton Luna, llegó a brindar su solidaridad a la familia del niño. Y hacer todos los esfuerzos que se pueda para que este niño, luego de esta situación tan grave, presentada de una manera accidental, salga adelante. La madre del menor pidió más seguridad, no solo para el plantel, sino también para la ciudad. Porque hoy fue mi hijo. Mi hijo es víctima de la delincuencia que tenemos aquí en la provincia, aquí en nuestro cantón. O sea, nadie le pone un paro a él. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.